son las 6 y 24 de la mañana me encuentro aquí alrededor de la finca y cuando voy y empiezo a revisar alrededor de ella me doy cuenta que tenemos plátano tenemos también papaya y esto es algo magnífico porque el señor nos lo ha regalado nuestro dios nos lo ha brindado y lo más interesante es que si yo hago las cuentas si yo hago las cuentas esta papaya por lo menos alrededor de unos 8 mil unos 7 mil pesos igual que esta y este racimo de plátano aproximadamente unos 20 mil haciendo un cálculo más o menos 40 mil 37 mil pesos más o menos nos ahorramos y qué maravilloso es porque el campo es autosostenible nos da ese ese criterio de que usted pueda sembrar algo y que con el tiempo pueda ir recogiendo aquí vamos a poder desayunar hoy una papaya bien rica pues no solamente tenemos esta porque solamente grabamos estas en el momento pero adentro tenemos unas más maduras que el señor también nos ha brindado y pues aún con más cosas podemos terminar el día por ejemplo para la parte de la alimentación aquí voy a mostrarles esta otra matica que nos gusta utilizar para hacer ciertos mejor dicho estas bebidas que son calientes para nosotros acá les presento la limonaria y esta limonaria es muy rico ustedes arrancan 45 hojitas las limpian y ponen a hervir un poco de agua y le pueden echar si quieren un poquito de miel miel de abejas y la ponen a hervir un poquitico y básicamente va a saber muy muy rico y va a ser beneficiosa esta matica es muy rica para uno tomar y aquí les voy a presentar también encontramos un poquito de cilantro miren el cilantro tan lindo como va aquí tenemos también miren la semillita del cilantro acá se encuentra aquí también tenemos el orégano para usted coger unas cuatro hojitas si va a ser unas lentejas coge y le echa las lentejas al arroz y esto sabe realmente delicioso incluso también con este puede hacerse un té un té o una bebida así una bebida caliente y aquí vamos a encontrar esta maravillosa mata la ruda para qué sirve la ruda para también comer es una mata que es muy muy deliciosa para usted también condimentar ella tiene un sabor como amargo pero es muy deliciosa para las personas que les gustan las las aromáticas también pueden tomar de ella así que si aquí va creciendo dos maticas de papaya que toca resembrar y esto con el paso del tiempo como les venía diciendo con el paso del tiempo ellas poco a poco van a ir produciendo ahí se me olvidó mostrarles aquí se encuentra la mata de del pimentón miren acaba creciendo un pimentón miren acá cómo va creciendo este pimentón y esta matica ya nos ha dado varios pimentones entonces qué maravilloso es porque no hemos podido no hemos tenido que comprar pimentón no hemos tenido que comprar plátano no hemos tenido que comprar papaya y así diversas cosas entonces los invito queridos amigos para que puedan salir al campo y puedan tener un enriquecimiento con las cosas que dios le puede brindar a usted por medio de la naturaleza entonces una vez más salga en el campo y dios los bendiga